Y recordarle a todas las personas que están cocinando, que están en las cocinas, que las usen, que las especias no engordan. Sí pueden traer algunos efectos secundarios que ya les voy a contar, pero en eso vamos a entrar después. Pero sí que las usen porque no solo que son un excelente accesorio para cualquier alimento para darle sabor, sino que tienen un efecto medicinal. Porque dado que son hierbas disecadas sin agua, o sea, con un concentrado muy fuerte de su principio activo. Bueno, acá yo les traje una muestrita de algunas especias que traje de mi cocina. Sí, hoy cuando llegaste ya se sentía el aroma, muy fuerte los aromas. Ahí justo estamos viendo en pantalla lo mismo que trajiste vos. Sí, acá tenemos, hago así un poquito para que se vea. Miren, acá yo les traje laurel, que si bien parece un laurel raro, con una nervadura longitudinal, Exacto, diferente, este es porque lo traje de India, entonces es diferente, pero no deja de ser laurel. Entonces recuerden que el laurel, por más que sea fresco del árbol, disecado o en polvo, laurel es laurel y siempre tiene la misma propiedad medicinal. Y esto equivale para todas las especias de la cocina. Por más que tengamos pimienta en grano, como esta, en grano o molida, pimienta es pimienta, siempre va a ser lo mismo. O si tenemos ajo en polvo o así fresco, o inclusive lo venden cortado o disecado, el ajo es ajo y siempre va a tener la misma propiedad medicinal. Sí, porque viste que muchas veces te dicen, no es lo mismo que disecado que pierda alguna de las propiedades. Exactamente. No en estos casos con las especies. Hay una excepción, una sola excepción que es el jengibre en polvo. El jengibre cuando se convierte en un producto en polvo, pierde la potencia picante. Ustedes vieron que el jengibre, muchas personas lo utilizan y dicen, yo tomo mate con jengibre y le pongo al termo. Bueno, sepa usted, señor o señor que lo hace, que el jengibre levanta la presión. Entonces no tome... Yo tuve una experiencia con eso, yo consumo mucho jengibre, incluso cuando estoy resfriado, con dolor de garganta, lo muerdo. Saco un pedacito y lo muerdo, y si no me lo hago en té, ¿viste? Está muy bien. Pero mi abuela, por ejemplo, ella estaba tomando mate con jengibre porque le dijeron que tenía un montón de propiedades. Y un día se le sube la presión. Sí, y no sabía por qué. Y el médico le dice, ¿y con qué toma el mate? Y ahí le dijo, era el jengibre. Exactamente. Y el jengibre tiene propiedades picantes, o sea, si ustedes se cortan el dedo y se lo frotan, se dan cuenta que arde cuando está fresco. Pero no así en la forma en polvo. Entonces mi sugerencia es, no tomen mate con jengibre. No porque la vecina tome y le haga bien, le va a hacer bien, como en el caso de tu abuela, que no le hizo bien. Entonces hay que ser cauto con esas cosas, sobre todo con los que tienen un efecto picante, como puede ser también el chile, o el estima de la palabra, que le llaman también, o la pimienta negra misma. Esto que yo les traje acá es hermoso, porque en realidad hay un grupo de semillitas, que no se ve bien, pero acá tenemos el cardamomo, que es una semillita verde muy pequeña. Y que cuando, ya, ya, ahí está, ¿ves? Ahí se ve el cardamomo, ahí está. Que es, tiene un efecto digestivo, carminativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cardamomo ayuda a eliminar los gases, a sacarnos la inflamación de los intestinos. Ah, bien, para la inflamación. Exacto, entonces hacerse un té con un poco de, por ejemplo, para una taza de té, amachacar, bien amachacadito, dos semillitas de cardamomo y dejarlo hervir por cinco minutos es excelente. Bien, entonces, dos semillitas a hervir. Sí, primero la machacamos. Ah, bien, primero se machaca, después se pone a hervir. Y después se pone a hervir. Lo mismo sucede con las semillas de hinojo. Tienen un efecto similar, no solo medicinal, pero hasta el sabor, parece así como anisado. Lo he escuchado nombrar. Claro. Estas son las semillitas de hinojo, que mi sugerencia y el regalito que les voy a dejar va a ser una receta con estas semillitas. Es que después de cada comida puedan ponerse una cucharadita tamaño T, o sea, chiquitita, en la boca y empiecen a masticarla como quien está rumiando unas semillitas durante un rato largo y tratar de extraer todos los aceites esenciales de la semilla. Porque esos aceites esenciales, no solo justamente lo que hablabas hoy, va a ayudar al buen aliento, sino que también va a ayudar a la digestión. Y para aquellas personas que tienen ardores estomacales, esto es excelente. Después de cada comida, las semillas de hinojo. Y mirá la curiosidad, nunca la probé. ¿Qué sabor tiene? ¿Es amargo? Es como anisado. Anisado, parecido. Entonces, parece como dulzón, viste que lo anisado, desde la semilla de anís hasta la estrella de anís que vienen, no sé si las conocen, yo ahora no tenía y no traje, pero también tienen un sabor, dan la ilusión de algo dulce sin poner el factor azúcar. Lo mismo sucede con la canela. Yo acá traje canela en barrita, pero la canela también puede ser en polvo. La canela tiene efecto excelente sobre el azúcar de la sangre, o sea que en la medida que podamos ponerle a un tecito un poco de canela, va a ayudar a aquellas personas que tienen diabetes tipo 2, que obviamente que no dejen de tomar la medicación, que no reemplacen un medicamento por esto. A mí me pasa que no me gusta mucho el sabor de la canela. Nunca la encontré, viste, el gusto. No, hay personas que no les gusta la canela. Hay de todo. Pero vos se lo pones, por ejemplo, a una compota de manzana y te da la sensación de que estás comiendo algo dulce sin que sea dulce. Ah, bien. Ahí la puedo. Pero ahí tenés que ver en qué preparación. Claro, exacto. En té de canela no te tomás, pero en alguna preparación la incluís. Pero, por ejemplo, en una compota o en, bueno, eso yo lo hago mucho para personas que tienen problemas de azúcar y quieren consumir algo dulce y tratamos de consumir lo menos posible en azúcar. La canela tiene un efecto excelente sobre el azúcar y con esto no hay efecto secundario. Así sí lo tiene el jengibre. Acá tenemos también esto que ven acá, que es como un polvito amarillento. Eso es el famoso curry. ¿Qué es el curry? El curry es el conjunto de 15 especias. O sea, todas estas especias y más que ustedes ven acá, molidas en este polvito. Falta la cúrcuma, por ejemplo, que yo la amo, no la tengo en este momento, pero estas son 15 especias totalmente molidas que en lugar de estar poniéndole a un pollo, a lo que quieran, un poquito de todo, ustedes pueden usar el curry en polvo. Que no es lo mismo que la plantita de curry, que todos andan regalándose, que es color verde eucaliptus. No es esa la planta. Tiene el olor, pero el curry es esto que está acá. Es un masala, que es un conjunto de especias, sí. Después tenemos... Se usa mucho ahora en las comidas. Se usa muchísimo. Pollo con curry, arroz al curry, eso es reconocido. Se usa muchísimo, que no es lo mismo que la cúrcuma, pero esto sí tiene cúrcuma. Entonces, consumir curry es muy bueno para el sistema digestivo, porque es el conjunto de todas las especias equilibradas y nos va a ayudar a metabolizar, ya que esa distensión estomacal que nosotros tenemos después de las comidas que nos sentimos tan hinchadas, no va a estar tan pronunciado. Bien. Después por acá tenemos la nuez moscada, que es otra excelente. La nuez moscada antiguamente se hacía con un poquito de leche, se la rayaba y decían que era muy buena para dormir. La nuez moscada tiene efectos sedantes, ¿sí? Ah, bien. Así que hay una proporción, que no se las voy a contar para que no la usen, pero hay una proporción muy fuerte. Para que no prueben. Exacto, para que no prueben en sus casas, porque una porción, digamos, una dosis muy alta de nuez moscada puede producir alucinógenos también. Ah, alucinógenos. Bien. Yo la descubrí hace poco y la empecé a usar mucho para las salsas, así con crema, para la pasta. Y me encanta, es riquísimo. Que trae de papa con nuez moscada. Hay muchos que lo sienten muy fuerte, ¿viste? Pero a mí personalmente me gusta mucho. Es que también ahí va en cada uno, ¿no? Poner un poquito para dar el sabor y que no tampoco invada tanto, porque después uno se repugna de tanto consumir. Y bueno, después tenemos el ajo, que el ajo también. Bien. El jengibre nunca pruebe. Bueno, el jengibre lo pueden comprar en la verdulería fresco, que lo pueden rayar un poquitito. ¿Se raya? También, se raya. Lo puedes rayar, lo puedes triturar, siempre un tamaño de un dadito, como si fuera el tamaño de un ajo, más o menos. Y combinarlo con el ajo y la cebolla no tiene desperdicio, se lo súper recomiendo. Después ahí ustedes agregan lo que quieren, ¿sí? Bien. Y con respecto al, bueno, al algo no menos importante, que el jengibre, tanto como la pimienta, tanto como los picantes, dan y estimulan los ardores estomacales. Entonces, ser cautos en el consumo de esas especias, aquellas personas que sí tienen problemas de ardores, de gastritis, porque lo va a potenciar. En ese caso, ya saben lo que pueden usar, que es el cardamomo, las semillas de anís, masticar las semillitas de hinojo, y de esa forma pueden mantener un equilibrio con ese ardor tan fuerte. A consultar, justo estábamos hablando, las especies son ideales para ciertos problemas que tenemos, como por ejemplo el malaliento, que hablábamos hoy al principio con Gonzalo, que justamente el malaliento se debe a algo muchas veces que tiene que ver con el estomacal, interno. ¿Qué se puede tomar en esos casos? Bueno, es lo que yo les decía, las semillitas de anís, perdón, de anís o de hinojo, o inclusive masticar un cardamomo durante el día, ayuda muchísimo a apaciguar ese fuego, a esas enzimas que están tan potentes y muchas veces generan ese olor. Entonces, estas semillas que tienen propiedades refrescantes, como el cardamomo, los anisados, las semillitas de hinojo, van a ayudar muchísimo al malaliento, que tiene que ver con la digestión también. En general, no tiene que ver con la higiene bucal, tiene que ver con lo que, exacto, con la digestión. Como caen algunos alimentos en el intestino de las personas. Son personas en general que tienen gastritis, las que por ahí tienen el fuego digestivo demasiado alto, que ya en otro momento lo vamos a... Bueno, y nos iban a traer una receta, dijiste. No, la receta era que después, la receta medicinal, digamos, era que después de cada comida consuman semillitas de hinojo que se consiguen fácilmente en la dietética. Esa era la consulta que tenía, el hinojo y el cardamomo, porque son dos que no he visto mucho, no es muy común en mi cocina por lo menos. Sí. Y era, ¿dónde las consigo? Se consiguen en cualquier dietética, chicas, hoy en día se consiguen en todos lados. Y lo que pueden hacer es masticar, prueben, toma, probá un poquitito para... A ver, prueba, prueba. Prueben en vivo. Inclusive en la India se hacen muchas pastas dentífricas con cardamomo, con sabor a cardamomo. Ay, la cara. Perdónen. No le gustó. No le gustó. Bueno, hay que machacarlo y hay que familiarizarse con los sabores. Está bueno con el sabor, pero es interesante. A ver si eso, el hinojo ya es más conocido, es más occidental. Y eso, después de cada comida, hace que no nos inflamemos tanto, no tengamos gases, no nos sintamos tan hinchados en el vientre. ¿Qué tal hay eso? Gracias a la digestión. El hinojo, sí, porque lo he sentido en algunas galletitas. Ah, los bizcochitos, esos pancitos de anís. De anís. Bueno, son de la familia, porque si vos te fijás, las semillitas son muy similares. Pero bueno, en principio son todos estos que yo te mostré ahora, estos dos, tienen propiedades refrescantes junto con la flor de anís, junto con la semillita de anís. Bueno, la verdad que lo que nos enseñaste hoy es un montón. Me alegra que les guste. Bueno, y como saben, nos pueden mandar al WhatsApp para hacerle las consultas para la próxima semana, Guillermina, la consulta que tengan al respecto. Si quieren saber de alguna receta para qué funciona, algo en específico, alguna especie y demás, nos pueden mandar, sí, al 3434-16-7676.